El día que yo muera, quiero que me entierren, que me entierren a los hombres de esta tierra. El día que yo muera, quiero que me entierren, que me entierren a los hombres de esta tierra. El día que yo muera, quiero que me entierren a los hombres de esta tierra. Son recuerdos de un amor que en una hoguera se quemó. El día que yo muera, quiero que me entierren a los hombres de esta tierra. El día que yo muera, quiero que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. Que me entierren a los hombres de esta tierra. ¡Gracias!